Bailamos el tema y dice Para los que ya quieran bailar, háganos señores ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice Para los que ya quieran bailar, háganos señores ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice Para los que ya quieran bailar, háganos señores ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice Para los que ya quieran bailar, háganos señores ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice ¿Dónde se trata? Vamos, sonando por esto y dice Y mi corazón que no lo pide más de todo ¿Qué le hace falta a tu cariño y tu calor? Dime cómo ha llegado el dolor ¿Cómo explicarás el corazón y el ángel? ¿Cómo decirte tu amor? ¿Cómo fingir para que se te limpieza? ¿Qué le hace falta a tu cariño? Y más, y más, y más, y más Y lo más que me duele es que no voy a destinar Y más, y más, y más, y más Y lo más que me duele es que no te voy a descansar Un poquito ¡Venga, chavón! 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 Gracias por ver el video.